¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joanástica al Aparato. Bienvenidos al vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer la reacción al primer capítulo de la primera temporada de la serie de Last of Us en HBO. Veo meses, meses, meses trabajando y esperando a llegar a este momento y ya está aquí. Va a ser la reacción a mi segundo visionado del primer capítulo de la serie de Last of Us porque el primero lo vi en el preestreno en Madrid. Va a ser una reacción menos genuina que las siguientes. A partir del capítulo 2 ya todo lo que veré será desde casa, sin ningún tipo de preestreno, viéndolo en directo y será la reacción 100% genuina. Esta va a ser la reacción al segundo visionado y sobre todo al doblaje al español de España. El doblaje que nosotros vimos en la Premiere en versión original subtitulada. Así que, bienvenidos al primero de nueve vídeos de reacciones, en este caso del primer capítulo de la serie de Last of Us. Gente, vamos allá. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales disponibles, tenéis el perfil de Twitter, tenéis el canal de YouTube donde os encontráis, tenéis la plataforma morada donde hacemos directos. Si estáis en YouTube y os gusta el vídeo, dadle like, suscribiros, activad la campanita y esperad que me ahogo. Y si queréis ir un pasito más allá, tenéis las membresías para apoyar el contenido del canal de forma económica. Dicho lo cual, no me enrollo más. No va a ser la reacción íntegra, la hora y 22 minutos que dura el capítulo, sino que va a ser editada para evitar las partes en las que no digo nada y sobre todo también para evitar que el señor de HBO venga con un martillo y me cierre el canal de YouTube. Veréis que hay transparencia en el vídeo, no se va a ver el capítulo, pero hay veces que voy a pinchar la imagen y se va a ver muy, muy, muy difuminada. Vais a ver que el sonido no es directo, sino que lo coge del altavoz. Vais a ver cositas que he hecho y que he simulado, que he emulado de otros youtubers y de otros creadores de contenido que hacen reacciones a series para que no vaya a prisión y no me cierren el canal y no os quedéis sin John Astic al aparato y sobre todo no os quedéis sin Aku y sin Uka. Gente, vamos allá. Esta es la reacción al primer capítulo de la serie de The Last of Us en HBO. ¡Qué ganas tenía de decir esto! Vamos allá. La gran sorpresa, 1968. Esto es lo que dijo Gray Massin, darle más realismo al tema del córdicex. ¡Vaya! Gran actor de doblaje el del señor de gafas. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo... Y para eso no hay ni tratamiento, ni colapsis, ni cura que valga. No existen, ni siquiera es posible fabricarlos. La cagamos. ¿Y si eso pasará? Perderíamos. Y todo el mundo se lo hizo encima. Brillante, me parece brillante esto para introducir el córdicex y que la gente sepa de qué va. ¡Uuuh! La segunda vez que veo la intro. Al más puro estilo Juego de Tronos. Al más puro estilo Juego de Tronos. Estamos simulando edificios. Fijaos que ahora se van a simular... Creo que se va a simular la forma del país de Estados Unidos. El hongo está formando Estados Unidos. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Es muy al puro estilo Juego de Tronos. Pero sin esa pomposidad visual, la cabeza... Aquí una cabeza con una nariz y este córdicex que sale de la cabeza. Fantástico, espectacular. Muy en la línea. Muy en la línea de The Last of Us. Y fijaos en el final, ¿eh? Cuando lo vayáis a ver vosotros. Fijaos en el final cómo se... Reproducen... Dos siluetas que parecen ser la de Joel y la de Ellie. Y este The Last of Us final... ¡Pu-pa-pa! ¡Pu-pa-pa! Que nos lo vamos a comer con patatas durante nueve capítulos. ¡Buu! Y ahora ya vamos a 2003. Lo primero es introducción. Coricen 68. Un plan que no nos pilla de nuevas. Y como la liamos, la habitación de Sara. La habitación de Sara. Está llena de detallitos. Está llena de detallitos. Por lo que vimos en la Premiere. ¡Uy! 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 Las libros. Esto es Lore nuevo, ¿eh? Esto son las 7 y 8 minutos de la mañana. Es puro Lore nuevo. ¡La habitación de Joel! Tacos and Beer. La cinta de ejercicio. La cinta de ejercicio que tiene Joel en su habitación en el videojuego. Y aquí Sara, que es como un poco quien cuida de Joel. Joel es un tío que está un poco despreocupado. ¡Lorenzo! Lorenzo Beteta. Es que es raro a la par que familiar. Es raro a la par que familiar. Que soy súper ordenado. 36 años, ¿eh? 36 años en la serie. 56, por lo tanto, en el... En el momento del juego. El tío Tommy. ¡Oh! Claudio Serrano. Sara... Sara es lista. Sara sabe. Sara sabe. Venga. La mochila. La mochila de Sara pone su nombre. No, las escaleras. Las fotos de la pared. Las fotos de la pared. ¡Eh! ¿He visto una consola de fondo? ¡Buah! Las curiosidades de la serie, ¿eh? Me cago la madre que me parió. El reloj. El reloj no es un regalo. No se lo regala Sara. El reloj se lo repara. No se lo regala. Se lo repara. ¡Ahí la abuela! ¡Ahí la abuela! El señor Adler. Pensábamos que era profesor de la escuela y es el vecino. Ex combatiente de guerra. Veterano de guerra. El bueno de Tommy. De ahí que le llamé el soldado. Austin. 21 de septiembre. 26 de septiembre. Texas. Quiero que escribáis este diagrama tal cual lo tengo yo. Siempre sujeto y predicado. Y eso se grabó en High River. Tenemos el sitio exacto donde se grabó. La escuela. La primera cosa que rodaron aparentemente de la serie. La escuela y los autobuses de Boston. Esto se grabó en julio del 2021. Fue la primera imagen del rodaje que tuvimos. Y esto ya es... Esto ya es for MacLeod. Esto ya es for MacLeod. Todo el fondo es CGI pero el primer plano es... El primer plano es real. Y ahí está la barbería del señor mayor con el que hacemos coña en la plataforma morada. De Barbershop. Todos caísteis en la porra. Que era... Que él se lo iba a regalar. No. El reloj ya lo tenía. Se lo repara. Ahí está la barbería. Ahí está Don Barbershop. Cuidado, ¿eh? Fantástico. Espectacular. A verlo, vecinos. ¡Abuela! ¡Cuídese, abuela! La abuela que no... Está ahí pero no está. Cómo juegan con el plano, ¿eh? Darte la sensación de que la abuela, pues... Es un saco de carne. Oye, la abuela. La abuela le está dando algo. En el cine nos quedamos flipados. En plan... ¡Dios! ¡Qué yuyu! ¡Curtis y Viper! Un DVD de la... De la película... Curtis y Viper. Que sale mencionada en The Last of Us Part 2. Y el perrete. El perrete he hecho pecha de la abuela. El perrete ha visto cosas. El perrete no se fía. El perrete no se fía. Eso es High River. Uno de los primeros sustos de la serie. Vino aquí, ¿eh? En el... En el cine. El momento fotopromocional. Aquí vino un momento susto. Con los cazas sobrevolando Austin, Texas. ¡El inicio del juego! ¡Fuck! La tele hablando de nueva droga. De altercados. Una foto de Tommy en el escritorio. También en el escritorio y en el mueble. ¿Tengo un regalo? ¡Júralo! Por mi vida. I swear. ¿Cómo empieza la serie? Con un... ¡Júralo! Y acaba con un... ¡Júralo! ¡Vaya! Te lo he arreglado. Te lo he arreglado. El reloj. Arreglado. La broma. ¿Seguro? ¡La broma! No me acordaba. ¡Qué tonto eres! No te aguanto. Ya lo sé. ¡Curtis y Viper 2! Sí, imagínate si serán malos. Ponla, vamos. Todavía es tu cumple. Y ahora es la transición en la que se queda sobada, creo, ¿no? En el juego, vamos. La vibración del móvil. El móvil del 2003, claro. Un Nokia... De los gordos con aquellas fundas de cuero que teníamos. ¡Madre mía! Dime. Es el argumento que dan a que Joel esté fuera de casa en el momento en el que peta todo. ¡Uf! Aquí me faltó música. Me faltó la música del juego aquí. Me faltó la música del juego y el Baby Girl. Cuando Joel deja a sala de la cama. Aquí me falta la música del juego y el Baby Girl. El principio del fin. Y aquí Sara no se despierta por la llamada del tío Tommy. Sino por los helicópteros y las explosiones. El momento de los pasillos. ¡Papa! ¡Papa! Podría ser extraído perfectamente del videojuego. La pelota de fútbol. La pelota de fútbol. ¡Buf! Esta es la versión adaptada de Jimmy Cooper. Pero en la serie. La silla de ruedas y la vieja no está. Algo pasa en la cocina. Embadurnada de harina. Y se viene una de las escenas más creepy del primer capítulo. Que tengo ganas de volver a ver. Se oye un disparo. Alarmas de coches. ¡Qué bien! ¡Qué papelón se casca Nico Parker! ¡Qué papelón se casca Nico Parker! Lo que pisa no es mermelada de fresa. ¡Ay la abuela! La abuela y se viene el momento. El momento zarcillo. ¿Es eso? ¡Le sale de la boca! ¡El Cordyceps le sale de la boca! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Oh! Da puto yuyu eh. Viene Joel con Tommy. Con una llave inglesa. Al más puro estilo Abby eh. Por reventarle la cabeza. Esto es videojuego total. El cruce. Esclavao. Y los coches de policía pasando. Esclavao. La granja de Luis. Luis, la granja que se te quema. Papá. Papá. Sale intentando razonar. Con lo lista que es. Intenta atar cabos. En un momento de crisis. Sara tirando de inteligencia. Tirando de razonamiento. De intentar encontrar. El momento familia. La carretera. Esto está en la serie. Y Sara. Sara llorando. Sara llorando porque. El atasco en la autopista. Esto se grabó a las afueras de High River. Y aquí la diferencia. No se meten en el pueblo. Se encuentran. Se encuentran en el ejército. Para ellos no. Pero es la autovía la que llevamos. Vamos por la ciudad. Por la pista de golf. Junto al río. Tenemos la autovía. Pista de golf. Joel no. La pista de golf. No. Se oye el avión. Se oye el avión. Un avión perseguido por unos cazas. Porque vuela muy bajo. El callejón de Fort MacLeod. El teatro. El cine de fondo. La gente saliendo del cine. Es el teatro. El avión. El avión. Se viene el avión. Y una de las piezas del avión. Que sale disparada. Provoca. El accidente del coche de Joel, Tommy y Sara. Empieza el gameplay. Empieza el gameplay. Y este es el momento en el que. Joel y Tommy se separan. Tú llevas a Sara. Puedes correr más deprisa. No, aquí no pasó. El error de traducción y de posterior doblaje aquí no sucedió. Por suerte. Se desarrolla rápido, ¿eh? La imagen del trailer. El momento bar. Aquí da Yuyo el infectado, ¿eh? Está desbocado. Está loco. Esto se volvió a grabar en junio. Fue una de las últimas cosas que se grabaron de la serie. Hubo un re-rodaje de esta parte del capítulo. Aparece Tommy. No, Tommy no, coño. El soldado. Uf, no sé si estoy preparado otra vez, ¿eh? No sé si estoy preparado otra vez, ¿eh? Me ha faltado el grito de Sara, ¿eh? Lo siento. Por favor, no. Tommy, Salvador. Me ha faltado el grito de Sara. En la versión original está. Joel ha recibido un rasguño de bala. Una vez más. Uf, la cara de Nico Parker. Otra vez no, ¿eh? Ya está, cielo. Ya está. Ya está. Lo sé, lo sé, lo sé, mi amor. Ya lo sé. Sé que te duele. Vas a ponerte bien. ¿Vale? Cielo. Cielo. Cielo, escúchame. Te voy a levantar. Otra vez no. No me paso en el cine. Me está pasando aquí. Arriba. No sé, Karen. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Toby, ayúdame. Ya está. No me paso en el cine. Me está pasando aquí. Me castigo que levantarte. Vamos. Vamos a ir. Venga, mi amor. Vamos. Sara, inerte ya. No me paso en el cine. En este momento no me paso en el cine. Me pasa aquí, ¿eh? Es la segunda vez que lo veo. Buf. Buf. Veinte años después. El pantallazo negro. Es que es muy buena. Es que lo han clavado. Es que lo han clavado. Principio de 2023, ¿eh? Este momento, muchachito de ocho, nueve, diez años, caminando por lo que parece ser un bosque, pero que realmente es un parque, una ciudad. Se oyen helicópteros de fondo. Y el muchachito llega a Boston. Hay un helicóptero de fondo. Boston. Y de fondo se ve el muro de la zona de cuarentena y toda la Boston que sobrevivió dentro de los muros. Y esto es Calgary, coño. Yo cuando vi esto, aquí me emocioné yo. Aquí lloré en el cine yo. Porque vi que The Last of Us cobra vida. Y que, joder, todo lo que habíamos soñado, la calidad de la serie que habíamos soñado es real. Es real y lo han hecho. Y lo han hecho bien, aparentemente, en este primer episodio. Y lo han hecho bien. Aquí me sobrecogí yo, me abrumé, me abrumé. Me abrumó ver esos escenarios post-apocalípticos, ese CGI. Todo esto es puñetero CGI, evidentemente. Y eso a mí me abrumó. Me pilló, me tocó el cocoro. Y aquí el niño en silla de ruedas con las manos atadas. Porque viene del exterior. Veis que sabéis lo que habrá tenido que pasar. Con la mirada perdida. Y con los signos de infección de Fedra. El tiempo que necesita, pues, la infección para brotar. Que eso es nuevo de la serie. En la serie la infección brota mucho más rápido que en el videojuego. Es para que no te caigas de la silla. He hecho que me hace pensar... Que Ellie va a ver a Riley transformándose. Un agente de Fedra. Tiene una herida en la pierna. Y le hace la prueba. De color rojo. Negativo. Está infectado. ¿Y si te digo que cuando te tomes una medicina... Te daremos tu comida favorita? ¿Te gustaría? Sí. Y te daremos ropa limpia. Y juguetes. Y podrás jugar si te apetece. Una introducción muy dura. A lo que es ese... Ese presente. Será solo un pinchadito. Le pega en la inyección. Tranquilo. Ya está. Lo han sacrificado. Lo han sacrificado. Es una introducción... Es una introducción muy dura. Y de ahí... Al crematorio. Es una introducción muy dura de ese presente. Te da igual. Seas un niño. Seas un mayor. Da igual. Si estás infectado, te vas al crematorio. No va a poder. Meter a un niño... Meter a un niño en el crematorio. Tiene que ser duro de pelotas. Las cartillas... De racionamiento. Yo el currante, pero también contrabandista. La musiquita. Mira el plano, ¿eh? Corrigieron todo el CGI. La han metido CGI para que no se vea... Para que no se vea el techo de la zona del polígono industrial. Vamos a contrabandear. Fedra tiene... Tiene topos. La parte más oscura de Joel. Contrabandista. Eso en el videojuego... No se acaba de ver. Es que escuchar a Lorenzo Beteta se me hace... Raro a la par que satisfactorio. Cuidado. Robert. Fucking Robert. ¿Qué quieres que te diga, Tess? No te estoy pidiendo que digas nada. ¡Patrona! El contexto del videojuego. Tess interrogada y aún así... ¡Pam! Manda ella. Y aún así manda ella. La explosión. Uno de los secuaces de Robert... Muerto. Robert escapa. El atentado de los luciérnaga en el videojuego... Aparece en el punto de control. Aquí aparece aquí. Es diferente. ¡Hola, Eli! Se viene la pequeña. La pequeña gran Bella Ramsey. ¿Cuántas bocas va a callar? ¿Cuántas bocas va a cerrar? Se viene María Blanco. Cuenta vocalizando bien hasta bien. Uno, dos, tres, cuatro. Despacio. Y vocaliza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí, sí. Siete. Ocho. Súbete. Aquí. En lugar de decir que te follen... Súbete aquí. Verónica. El mismo que ayer. ¿Y quién de ayer? Verónica. ¿Y qué el día antes? ¿Y qué? ¿Alguien vendrá a buscarme? ¿Alguien de Pedra? ¿Me oís? ¡Sústame ya o veréis, gilipollas! El registro... El registro de María Blanco respecto al doblaje original ha cambiado, pero también es verdad que han pasado diez años. Han pasado diez años y María Blanco también ha crecido como todos, ¿no? Y a lo mejor le ha cambiado un poquito. Ha perdido esa voz aniñada a lo mejor. Pero se identifica. A un Ellie de fondo, a la Ellie del primer juego se identifica. Y aquí gente haciendo cola en algo que en los videojuegos no existe. Una estación de radio para comunicarse con gente de fuera. O sea, Tommy y Joel en el lore de la serie tienen contacto a través de estos mensajes y tal. No es como en la serie que parece que no se veía... Como en el videojuego que parecía que no se veía hace muchos años. ¡Eh! Referencia a esporas, ¿eh? Polvo, que no esporas, ¿eh? ¿Qué tienes ahí escondido, Joel? ¿Tienes ahí...? El armamento. Hacha. Palanca. ¡Ladrillos! Bueno, no es un ladrillo. Es un ladrillo de cemento. Es una boquina así gigantesco. Es un... Eh, no os paséis, ¿eh? La música del multijugador. De la pantalla de carga del multijugador. Y Joel planeando el viaje a buscar a su hermano. Se mueve por familia. Y mientras tanto, pues los wiscasos nos los metemos. Y... ¡Ojo, cuidado, eh! Joel toma pastillas. Bote de pastillas. Ahora Joel tiene mejor visión, tiene mejor auditiva. Y el reloj. Vaya plano tan, tan, tan significativo. Y a dormirla. Y de ahí... Al inicio del videojuego. Del salto a Boston en el videojuego. Esto es. El inicio de Boston en el videojuego. Cuando llama a Tess a la puerta. En este caso, Tess entra. ¡Qué bonito! Se viene escena. Tess, somos parejita, pero no lo decimos. Tess llegando a casa. De trabajar. Y abrazando a Joel. Y Tess levantándose. Haciendo sus historias. Tess es la puta patrona. Claro, aquí Joel no ve cómo viene Tess. Y cuando le ve la cara. Y cómo se lo ha dejado Robert y compañía. Pues tela. Así que vayamos a buscar a ese cabrón. Cojamos ese camión y la batería. Y luego busquemos a Tommy. Anatorf. Conchí López. Papá. Ese pelo. Ese pelucón. Es de Merle Dandridge. En su barracón. ¿El equipo está en la sureste? Lo he retrasado. Tengo unas preguntas. Anuska. Álbor. Dios. Llevamos dos semanas volando objetivos de Fedra en la zona de cuarentena sin ninguno. Hay temas de Santa Olalla que parecen de parte 2. O que vienen de parte 2 y han sido remezclados, adaptados. Los barrios bajos. Eso sí, sin barbacoa de ratas. Pero los barrios bajos. ¿Qué pasa? Cuidado. Tranquilo, no quiero nada. Pero si estás perdido. Si me dices busca la luz, te meto una hostia. Hasta luego. Hasta luego. ¿Esto por qué? Por salvarte la vida. Yo impedí que te dispararan, por si no te acuerdas. Referencia a los cómics. Sueños americanos. Referencia a los cómics y al momento en el que no se ve. En la serie tampoco. Que es cuando Eli, pues a lo mejor lo veremos más tarde. Cuando ven que Eli está mordida. Verónica. Cuando era pequeña me metieron allí. Es para huérfanos. No te metieron allí. Lo hice yo. ¡Pam! Eli. Te conoce. ¿Eres mi puta madre o qué? No. ¿Parezco tu madre? Me llamo Marlene. Soy la líder de los luciérnagas de Boston. ¿Por qué iba a dejarme una terrorista con cedra? Porque era el lugar más seguro y estuviste a salvo hasta que decidiste escapar y... ¿Terrorista? ¿Acaso no era Riley? Riley. ¿Por qué no me dejas irme, por favor? Le han tocado la patatita. Le han tocado la patatita. Porque eres más importante de lo que ninguno imaginábamos. Nos vamos esta noche. Musiquita de parte 2. Bela Ramsey va a callar putas bocas desde el minuto 1. No puedes contarle a nadie lo que voy a decirte. Porque si lo haces, te aseguro que morirás. La quieren matar igual, o sea que... Pero claro, Marlene no lo sabe. Ese cambio de registro de Bela Ramsey de tal a... Te digo, Riley y... Y bien interpretado, evidentemente, por María Blanco. Parece que cambiaron toda la estructura. Quizá en los 80 se reducía el tamaño de los pisos para así poder vender más. Y esta ha sido la hora del constructor con Joel Miller. ¿Cuánto más hay que subir? Mira. Aquí han revelado el apellido de Joel nada más en el primer capítulo. ¡Robert! ¡Robert no está! ¡Robert palmó! Lore nuevo, ¿eh? Aquí Joel y Tess no se cargan a Robert. Y en esos pasillos... Vaya primer contacto de él y Joel, ¿eh? Te comes la pared. No me digas que Robert nos la jugó por esta tía. Por la Che Guevara de Boston. La guerra tiene que ir como el culo si negociáis con tipos como él. Sí, no va demasiado bien. La mercancía era mala y no han aceptado nunca de fuera. No me oyen por respuesta. No me mira baja. ¿Por qué necesitas una batería? Esa primera interacción entre Joel y Eli. Respondiéndote tiene un motivo mejor que el tuyo. No te ofendas, pero Tommy es solo un hombre. Tenemos que estar informados. ¿Informados? Por vuestra culpa mi hermano se volvió contra mí. No, Joel. Ha habido disparos. Los de Fedra están en el... Lo sé. Todo. Un camión con gasolina, armas, provisiones. Os lo juro. Os lo juro. Jode con los juramentos, eh. Y Tess decide que sí. Manda patrona. Capullo. Le dice Eli a Joel. Joel tiene un doble objetivo. Llevaremos a la cría al ayuntamiento. También quiere ir a buscar a su hermano. De ahí que tenga más sentido que luego se apunte a llevar a Eli al otro lado del país. No solo por la relación y por la promesa con Tess, sino porque él también tiene un objetivo. Quisiera buscar a su hermano. Y aquí empieza la salida de la zona de cuarentena de Boston. Una zona de cuarentena que se construyó en el verano pasado. Que está en un polígono industrial de Calgary. Que es inmenso. Fue inmenso aquel set. Y que solo lo han utilizado pues para esto. Para medio capítulo. A casa de Billy Frank. Frank parece estar vivo. Una radio. Tema nuevo de Santa Olalla. Música de los 60 es nada. Música de los 70 es nuevo material. Música de los 80 es X. Había un nuevo tema de Gustavo ahí. Momento videojuego clavao. Momento videojuego clavao. Me faltó el balbuceo ahí de Pedro Pascale. Música de los 80 es un problema. He descubierto el código. He descubierto el código. En inglés dice código roto. He roto el código o algo así. Y empieza la salida de la zona de cuarentena. Ahí Joel saliendo de bajo tierra. Esto es lo que queréis todos. Que Joel resurja de bajo tierra. Y sobre. Y resucite. Ese plano del reloj. Ha habido un plano del reloj en primer plano. Nunca mejor dicho que... Que es que no son gratuitos coño. Que no son gratuitos. Que están ahí detrás los que están. Te se encarga y Joel es el más... Joel con la cabeza en plan... No, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Y esto lo vimos en el Google Earth. Se meten debajo del autobús. Y es todo tal y como lo vimos en el Google Earth. Ya lo veremos en el análisis del capítulo. Aparentemente van a cruzar el muro. Y se encuentran a un pavo meando. Pues mira que bien, ¿no? Los pillaron. Pero es el colega... De Joel. Es que si los pillan los van a ejecutar. Los van a ejecutar. Es el castigo por salir de la zona de cuarentena sin permiso. Le van a hacer la prueba y Ellie se lo huele. Y... Le clavó. Otra vez no. No otra vez. Flashbacks de Vietnam. Flashbacks de Vietnam. No me lo vais a hacer otra vez. Y lo machaca. Lo revienta. Y Bella Ramsey se queda... Patidifusa. Joel en pleno ataque de ira. Y Ellie se queda en plan... Este tío está loco. ¿Qué acaba de pasar? Joel. Está infectada la herida. A correr. Aquí Joel se hace con el arma... Con el... Rifle de asalto. Y cruza en la verja. Y a tomar por culo. Chao, chao. Y hasta otro ratito. Y mientras en casa de Joel... Suena la radio. De page mode. Never let me down. Música de los... 80. Y así se acaba el capítulo. Joel, Ellie y Tess... Yendo por las calles de Boston... Y las torres inclinadas a lo lejos. Y así se pone punto y final. Y había un chasqueador en uno de los tejados. Había un chasqueador encima de los tejados. Y así acaba el primer capítulo. Y así acaba el primer capítulo de la serie de las tofas. Pfff... 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 Que guapo volverlo a ver por segunda vez. Lo vi la primera vez en el cine. Y ahora lo estoy viendo... Lo he visto por segunda vez. Doblado al castellano. Que... Puto... Guapo. Pfff... No... Sigo sin dar... Sigo sin asimilar que haya cobrado vida la serie. Pero es que sigo sin asimilar que lo haya cobrado con... Con esa calidad. Y con ese mimo. Y con ese cuidado. Y con ese... Todos. Y con ese... Todos. Pfff... 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 Gente, esta ha sido la reacción a mi segundo visionado del primer capítulo de la serie de... De las tofas de HBO. La primera la vimos en Madrid en el cine. La segunda ha sido aquí en el Español de España. Es la primera vez que veo el Español de España. A partir de la semana que viene. El lunes ya va a ser la reacción al segundo capítulo. Y va a ser totalmente genuino. Va a ser totalmente... A saco paco. Porque no habré visto el capítulo antes. Así que será 100% puro y cristalino. Aún así... He llorado más que en el cine. En esta segunda visualización. Una cosa tremenda, espectacular. Increíble. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago. Tenéis las redes sociales disponibles. Perfil de Twitter. Canal de YouTube donde estáis. Si os gusta el vídeo. Dale like. Compartidlo. Suscribíos. Y darle a la campanita rellenita. Plataforma T. Donde hacemos directos. Si queréis ir un pasito más allá. Y apoyar el contenido de forma económica. Tenéis las membresías. Y tenéis tres niveles de membresía. La membresía más cara. Los locos. La membresía media. Los premium. Y la membresía base. Entre los locos. Pues atención a los que haya aquí. No son pocos los locos. Tenéis. Alfredo Álvarez. Ciós. Jerkins. David Agustín. Elidardo Campo. Pocito. Y Moisés Cortés. Tenéis los premium. De Jesús Estrenge. Aritza. Meliza. Lorenzo Ceballos. Mario Jesús. Jadudada. Ordono. Jessy García. Y Kado Robotics. Junto con todos los demás. Somos un total de 85. En este humilde rinconcito de internet. De YouTube. Pero si queréis ir más allá de las fronteras de Tito Joan. Tenéis la comunidad de fans de The Last of Us en español. Thelastofus.es. Con página web. Perfil de Twitter. Canal de Twitch. Canal de YouTube. Facebook. Todos estamos ahí disfrutando y gozando de estas primeras horas de serie de The Last of Us. Si queréis ir más allá. Ahí estamos todos. Gente. Se me cuidan. Disfrutad. Llegó nuestro puto momento. Y va a durar nueve semanas. Llegó nuestro puto momento.